Esteve, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, amigos televidentes, a través de estas ondas del STV, Canal 67. Recuerde, estamos transmitiendo también en Cables, Claro y Tigo 67, nuestra señal abierta 67 y para el Occidente 69, también en nuestras redes sociales. Pues bien, y ahora, ¿qué ha pensado usted de su pensión? ¿Este tema ha quedado en el olvido? No se está hablando nada de ello, es decir, ¿todo está caminando bien o algo está pasando que no lo sabemos? ¿Por qué no hablamos con lo que saben de estas y otras situaciones que nos interesan a los salvadoreños, como es nuestras pensiones? Ya a esta hora de la noche, en nuestros estudios, se encuentra Patricio Pineda. Él es el coordinador de la mesa por una pensión digna. ¿Qué tal? ¿Cómo está Patricio? Qué gusto me da saludarle. Justo, estimado Alfredo. Estamos a la orden y un saludo a la población. Patricio, antes de que veamos, amigos televidentes, una serie de reportajes que tenemos preparados en cuanto a esta situación de las pensiones, el sistema de pensiones. Patricio, ya no se habla de las pensiones, todo está bien. Cuando no se habla de algo es porque todo camina bien. ¿Nos podemos sentir los salvadoreños tranquilos? Bueno, una cosa... Yo considero que quizás, lejos de que esté bien, es de preocuparse, ¿no? Porque hay muchos factores que no son quizás de dominio público, especialmente para los trabajadores en cuanto a la condición específica, no solamente del fondo, sino que de sus mismas cuentas individuales, ¿no? Me refería al silencio que se ha dado. Lo que pasa es que este es un tema que no le conviene al político, ¿verdad? Porque sabe que es uno de los dos pies de barro que tiene el monstruo, haciendo una alegoría a la visión del profeta Daniel, ¿no? Porque esto pronto, pronto va a reventar, ¿ya? En el sentido de que es insostenible, ¿ya? Ha perdido no solo el 28% de valor, el fondo previsional de este país, debido al mal canje de la deuda que se hizo, sino que poco a poco y cada vez más salvadoreños se van sumando al malestar. Ese malestar se va concentrando cada vez más y va creciendo. De que se dan el desencanto de tener X cantidad de salario y al ir a las AFP, ni siquiera se encuentran con una aumentada pensión mínima de 400 dólares, porque las mismas AFP les dicen que no, que su pensión es abajo de ese monto. Y así tantos casos a diario, bueno, que yo veo, ¿verdad? ¿Nadie los defiende? ¿Hay dónde ir a quejarse? Sí, lo hay. Lo que pasa es que las instituciones en esta época, en esta etapa oscura del país, porque estamos viviendo una etapa oscura, en términos de reconocimiento y validación de los derechos humanos individuales, ¿verdad? de los ciudadanos salvadoreños, y especialmente en este tema de seguridad social, pensiones, ¿verdad? Usted puede ir perfectamente a la oficina que está pegadito a la torre Cuscatlán, ¿verdad? Acabar a la esquina opuesta de la UCA, donde estaba antes un restaurante, creo que a la par está el famoso Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. Esa oficina de la superintendencia, ahí está la junta de pensiones, donde usted puede perfectamente irse a quejar, pero que tristemente, pues, en muchos de los casos que llegan ahí, duermen el famoso sueño de los justos. Aunque hoy vamos a hablar incluso de algunas cosas positivas, ¿verdad? Y tengo que felicitar la valentía del señor Cifredo Gómez, que es el superintendente adjunto del sistema de pensiones, ya voy a hablar de dos puntos importantes, que él ha reconocido como errores en la ley, ya de tantas cosas que yo he dicho, ¿verdad? Estas son dos que oficialmente él ha reconocido y que se han cumplido, pues, ¿no? Pero muchas más zonas que se quedan ahí, en stand-by, y valga la aclaración, pues, es una valentía de parte del funcionario, a quien yo felicito públicamente porque queda reconocido dos, que más adelante lo voy a tocar específicamente. Muy bien, perfecto. Entonces, veamos, amigos televidentes, la producción que nos ha dado nuestro departamento de edición, para que tengamos un marco de referencia, que es lo que vamos a hablar con Patricio Pineda. Adelante, producción. Las reformas al sistema de pensiones presentadas por el Ejecutivo ya cuentan con dictamen favorable y podrían ser aprobadas por los diputados para que entren en vigencia en enero próximo. Este proyecto elimina la posibilidad de que el cotizante pueda retirar el 25% de sus ahorros, de acuerdo con el presidente de la Asamblea Legislativa, porque le resta liquidez al sistema. El 25%, en realidad, el sistema estaba diseñado, ese era el dulcito envenenado que le estaban dando los salvadoreños. A vos te dejaban sacar el 25% de tu dinero, pero eso estaba diseñado para que vos estuvieras entretenido mientras ellos estaban robando 10 mil millones de dólares. Y ojo, esos 2 mil millones que quedaron, eso en dos, tres años, se lo iban a terminar. O sea, aquí era insostenible lo que se estaba haciendo, era una decisión irresponsable. Además, se contempla que el patrono pague un 1% más y que se reduzca la comisión para las AFP, lo que según Ernesto Castro ayudaría a incrementar la rentabilidad de los ahorros de los salvadoreños. Asimismo, se creará el Instituto Salvadoreño de Pensiones, el cual absorberá al INPEP y regulará a las administradoras de estos fondos. Va a estar conformado por distintos miembros, ahí va a estar Hacienda, el Ministerio de Trabajo, va a haber representantes de los trabajadores públicos, va a haber representantes de los trabajadores por el sector privado. Y ellos, pues, los que se van, la función principal del Instituto es regular a las AFP, a estas empresas, algo que nunca se había hecho antes. De aprobarse estos cambios, la pensión mínima estaría incrementando un 30%, es decir, que los cotizantes que actualmente reciben 304 dólares con 17 centavos, recibirán 400 dólares, y se reducirá para quienes reciban una pensión superior a los 3.000 dólares, pues este sería el monto máximo que podrá recibir un cotizante. De acuerdo con la Superintendencia del Sistema Financiero, el patrimonio actual del Fondo de Pensiones suma 12.803 dólares, lo que representa un 44.55% del PIB. Ya hemos detenido los abusos de esas pensiones que estaban altísimas, obviamente 3.000 dólares sigue siendo alto, pero se le ha bajado más del 50% y esa reducción es la que, de alguna manera, también va a beneficiar sobre todo a los que cotizaban menos. Vamos a tener ahora también una pensión vitalicia. Antes, pues cuando se acababan tus cuotas, que alrededor de ya con todo eran como 250 cuotas las que te daban, si se te acababa, pues se te acababa. Ahora va a ser vitalicia la pensión, pues hasta que Dios nos dé vida vamos a poder tener esa pensión. Otra de las reformas consiste en darle la oportunidad a los salvadoreños que residen fuera del país a poder cotizar de forma voluntaria. Y lo que no fue modificado es la edad para jubilarse y se mantiene en 55 años para mujeres y 60 años para hombres. Bien, Patricio, viendo este reportaje, ¿ya nos puede sacar la persona del 25% como antes? Eso es lo que sale, es lo que han dicho estos señores. Es tipo ignorante, no, es una desgracia de ser humano en primer lugar y segundo, el descaro de mentir, ¿verdad? Mentir descaradamente, no sé cómo un ser humano puede llegar a ese nivel. O sea, es una cosa impresionante. Vamos a empezar por lo primero. Primero, él dice de que se robaron 10 mil millones. Número uno, al mes de junio, de acuerdo a la superintendencia del sistema financiero, una institución que se supone que ese muchacho que acaba de salir en el reportaje dando declaraciones como presidente de la Asamblea Legislativa, dice en el boletín de rentabilidad, si no me cree, vaya y búsquelo, yo le voy a dar la dirección, www.ssf.gov.sb. en esa web se va usted donde dice boletines, informes y busca el que se llama boletín de rentabilidad al mes de junio y en la página 2 dice ese boletín que, bueno, en primer lugar, pues como el reportaje entiendo que se dio en el contexto de la discusión y aprobación de esa cosa que llaman la integral hablaba de 12 mil millones de recaudación a esa fecha, en diciembre. Pues no, y la recaudación ha subido a 14 mil millones, ¿sí? Eso es lo que dice la página 1 del boletín que estoy citando. Pero en la página 2, en el cuadro a la izquierda, estoy dando solo para que vayan a verificar que lo que yo estoy diciendo no es mentira, dice instituciones públicas, así dice, ese cuadrito que está a la izquierda, es un PDF que usted va a descargar, ahí dice que de esos 14 mil recaudados al mes de junio de este año, 10 mil millones han sido agarrados por las instituciones públicas. ¿Qué significa eso, Alfredo? Y amigos televidentes, que es el gobierno que ha agarrado esos 10 mil millones a junio de 2023. ¿10 mil millones? Sí, el fondo de pensión. Solamente. Y él está diciendo que son otros. Primera mentira, ¿sí? Vamos a la segunda mentira. Él dice de que el aumento a la pensión mínima tiene un incremento del 30%. ¿Así es, 30%? Sí. Eso es mentira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 98 que él aprobó, son cosas de información de ellos, yo no me estoy inventando nada. Inciso 1. Dice que a la pensión resultante, de acuerdo con el artículo 97 antes señalado, estoy leyendo el inciso 1 del artículo 98, se le aplicará un incremento del 30% adicional. Ahí no dice a la pensión mínima, dice a la pensión resultante. ¿Sí? ¿Y las pensiones mínimas entonces, licenciado, quedan o no en 400 dólares? No. Si es que la cifra 400 dólares en el texto de esta cosa que ellos llaman ley integral, solo se menciona una pinche vez. ¿Sí? Y se menciona en el inciso 4 del artículo 98, ¿verdad? Y que dice lo siguiente, para aquellos pensionados, dice, estoy leyendo textual, el inciso 4 del artículo 98, que su pensión mínima resultante sea mayor a 390 y menor a 400, se le subirá a 400. Pero te está hablando del cálculo, el resultado del cálculo, ¿sí? No te está diciendo que es la pensión mínima. Y entonces, ¿las pensiones mínimas en qué quedan? Artículo 114, letra A. Las pensiones mínimas del sistema, dice, son las siguientes, letra A, 30417, punto. Segunda mentira. Vamos a la tercera mentira. Él dice que se creó el ISP para regularlo, por primera vez, a las AFP. Mentira. ¿Qué ha estado haciendo entonces la superintendencia del sistema financiero desde el 14 de abril de 1998? O que me explique él lo que dice el decreto 616, artículo 3, inciso 2 y 3, inciso 2 y 3 de ese artículo, que dice que a las decisiones en concepto de emisión de certificados de obligación previsional a partir de esta nueva ley, el visto bueno, el visto bueno de lo que el ISP, que él dice que va a ser el que por primera vez va a regular la AFP, dice, el visto bueno de lo que decida el Consejo del ISP lo va a dar la superintendencia. ¿Por qué mienten? Esa es la pregunta. ¿O mal informados? Aparte de ignorantes, son mentirosos, porque son ignorantes. Ese muchacho, ese que acaba de salir en el video y otro montón de gente que está ahí aplastada, haciendo absolutamente nada, son ignorantes. Y se los digo en su cara y con toda moral. Son ignorantes de este tema. Por eso es que han aprobado una ley que no sirve para nada. Que lejos de mejorarle la condición al adulto mayor lo hunde más en la pobreza. A cambio de dos cosas que ya las voy a explicar. Pero sigamos desmintiéndolo. Tercer mentira. Él dice que el ISP estará conformado por el Ministerio de Trabajo y que va a tener representación los trabajadores públicos y los privados. Es cierto. Lo que no dice es cómo. Artículo 8, decreto legislativo 615. Porque no solamente esta ley que ellos llaman integral se aprobó. Se aprobaron tres cuerpos normativos. El 614 que es la ley integral que ellos así le llaman. El 615 que es la creación del ISP. y el 616 que es la derogación del FOC y la emisión de nueva deuda. Bien. En el artículo 8 del 2 en adelante empezás a ver tú la estructura del ISP cómo va a funcionar pero vámonos al caso del Consejo. Dice que el Consejo lo van a administrar escuchen bien. El director presidente asignado por Casa Presidencial. O sea, el presidente del ISP. Ahorita se llama Marlon Ticas. ¿Verdad? Una persona que tiene tanta cobardía de no dar la cara porque le pedimos información en febrero y al final fueron las calificadoras quienes lo desmintieron lo desnudaron. Ni siquiera fui yo pues yo solo le pedí información y el muy cobarde dijo de que no que todo estaba en reserva. ¿Ya? Porque es de cobardes ocultarle la información a los trabajadores de su dinero del dinero que ellos aportan. Es de cobardes. ¿Ya? Entonces nos ocultó la información pero viene la ficha en ratings y está en Derempur y lo desmienten al cabo de ni siquiera un mes. ¿Cómo la ve? Bueno designado por el presidente. Uno. De ahí viene un director del Ministerio de Trabajo un director de Hacienda un director de la Superintendencia y así sucesivamente. Al final solo hay un representante de los trabajadores públicos y un representante de los trabajadores privados. ¿El partido cómo queda? ¿Dos jugadores contra cuatro o cinco? ¿De quién se van a decantar o de qué lado se van a decantar los intereses? Es claro. Es claro. Vamos a un espacio amigos televidentes tenemos unas sugerencias para usted. Estamos conversando con Patricio Pineda referente a las pensiones en nuestro país. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ha caído en un limbo esta situación y muchos de los que nos están viendo no saben cómo es que se están administrando sus ahorros su dinero. Ya volvemos. Continuemos amigos televidentes averiguando qué es lo que está ocurriendo en el mundo de las pensiones la previsión social Patricio nos quedamos en que entonces el partido en la conformación de este instituto que anunciaron de pensiones van cuatro representantes del gobierno y solamente dos de los trabajadores. Usted estaba diciendo cómo va el partido? Va cuatro contra dos y ya sabemos de qué lado se van a decantar los intereses y prueba de lo que estoy diciendo son lo siguiente hay varias cosas más que dijo ahí el fulano ese pero no vale la pena de gastarse cosas que ya desmentí. La primera de ellas es el canje de lo que se le debe a los trabajadores desde el uso de sus dineros o su ahorro desde el año 2006 hasta el día de hoy que estamos ya por finalizar el mes de agosto del 2023. resulta que en los cuerpos normativos que mencioné anteriormente por ejemplo en el artículo 3 del decreto 616 hablaba de ahí de un traspaso del total de activos y pasivos que la AFP tenía que hacer al mes de enero de 2023 al ISP que es la institución que ellos crearon ¿verdad? y que tenía un plazo máximo de 120 días para hacer público los términos del canje han ocultado esa información pero nos dimos cuenta por instituciones serias ¿verdad? que no les quedaba de otra ellos que revelarles a esas instituciones porque son las que le facilitan el préstamo de los objetivos ¿verdad? estamos hablando de las calificadoras para el caso son Standard & Poor y Fitch Ratings calificadoras de riesgo pues ellos necesitaban saber cómo estaba la situación y como están ahogados financieramente hablando para cubrir compromisos ¿verdad? debido a sus malas decisiones necesitaban hacer una jugada en la que tenían ellos y esto que voy a decir no lo dije yo lo dijo el mismo ex ministro de Hacienda él dijo en un programa de televisión nos pusimos de acuerdo con las AFP escuchen bien nos pusimos de acuerdo con las AFP los trabajadores nunca estuvieron ahí representados en esa negociación al mes de el 28 de abril específico ahí por el 25 28 de abril el consejo del ISP decide emitir tres instrumentos ¿verdad? categorizados como A B y C para ver que se iba a hacer con el dinero que se había usado el fondo de los trabajadores a diciembre de 2022 el Banco Central de Reserva hablaba de una cantidad diciembre de 2022 de seis mil y pico millones pero la superintendencia hablaba de una cantidad de más o menos siete mil ocho mil millones quien le obliga al gobierno en turno pagar quien le obliga si quien le obliga al gobierno de turno pagarle el dinero que ha sustraído de los trabajadores se supone que es la ley si se supone pero ellos la modificaron a sus anchas para no verse obligado en en el pago en el pago ahorita voy le explico por qué voy a explicar qué es lo que estoy diciendo entonces esos tres instrumentos A B y C era para darle el tratamiento a esa antigua deuda que se conocía como la deuda del FOB fideicomiso de obligaciones previsionales que se ejecutaba que llegaba cada tres meses vea el ministro de Hacienda de turno desde 2006 a 2022 se dio eso mire fíjate que hoy a la AFP necesito 500 millones ok fírmeme esta letra de cambio certificado de inversión previsional y se sumaba a lo que ya tenía pendiente de atrás a la cola en ese devenir agarraron un poco más de 7 mil millones el banco central de reserva habla de 6 mil pero seguramente es porque pone intereses muy bajitos casi al 0% en favor de los trabajadores el estudio actuarial nuestro curiosamente de la nueva ley que ellos llaman integral de la mesa el estudio actuarial coincide y pega exactamente ¿qué significa eso? porque hay muchos tecnicismos que nuestros amigos no lo comprendan y se vamos a hablar en pipil cuando digo estudio actuarial es que le contamos las costillas al sistema en términos de esto pues de cómo se maneja esto en el tiempo es decir a partir del año 1 de la reforma ¿cuál es el año 1 de la reforma? 2023 siguen 100 años en adelante ¿verdad? con el valor presente ¿qué es el valor presente? esa deuda de la que estoy hablando 7 mil y pico entonces como esta reforma tiene un costo a ese valor presente se le suma el costo en el tiempo ¿qué va a significar esto? por ejemplo Alfredo usted pone un negocio ¿sí? para montar un negocio primero usted hace un estudio de mercado ¿verdad? de nicho y todo lo demás y le arroja varios resultados por ejemplo su inversión inicial ¿cuánto necesita? ¿verdad? ¿en cuántos meses la va a recuperar? y de ahí en adelante ¿cuánto va a ser su utilidad? y la probabilidad de vida del negocio sin hacer cambios para ir adecuando eso es un estudio actual exactamente lo mismo ¿verdad? si esto no se entiende pues con gusto factibilidad con gusto escríbame o llámeme y yo se lo escribo ¿a dónde le llamamos Patricio? ¿a dónde le escribimos? nosotros sabemos pero a mis redes sociales a mis redes sociales Patricio Pineda Patricio Pineda Facebook, Instagram y Twitter muy bien continúo ese es el estudio editorial volvamos a lo que estaba explicando entonces nuestro estudio arrojaba más de 7 mil millones pero en deuda en deuda pasada pero el costo de enero 2023 para acá era de más de 2 mil millones del sistema o sea lo que iba a costar esta reforma entonces 7 mil más 2 mil ¿cuánto es? matemática simple 9 mil millones ¿sí? y pico 9 mil y fracción ok si en el artículo 7 letra C del decreto 616 me están diciendo ellos a mi cotizante ¿verdad? trabajador que aporto meja meja al fondo a través de mi salario que me van a pagar el 7% de interés anual fijo yo entiendo yo entiendo que sobre esos 9 mil millones toca el 7% es así porque ahí dice claramente de siempre estamos ahí ¿qué pasó? ¿qué pasó? esos instrumentos A, B y C significaban lo siguiente instrumento A la deuda la vamos a pagar en dos años nos vamos a dar dos años de gracia pero de a partir del año 2 le vamos a pagar 477 ¿por qué baja de 7,4? porque se iba a ver supuestamente las alternativas más favorables se supone más favorables para los trabajadores se supone ok pero eso no es favorable para los trabajadores bajar de 7,4 eso hasta un niño de kinder lo sabe si, momento voy a explicar instrumento B instrumento B no nos damos periodo de gracia pero le dejamos 4,80 parece a la tasa de interés bajar seguimos pagando perdimos pero nos estaban pagando con ese instrumento B o sea no dejaban de pagar en cambio en el otro se daban dos años y este instrumento estaba el primero la categoría estaba para pagar esos más de 7 mil en 24 años instrumento B estaba para pagarlo en 40 años 7 mil y pico ok y el instrumento C licenciado escuchen bien instrumento C no te pagamos ni capital ni intereses durante 4 años de lo que te debemos y a partir del año 4 te vamos a dar el 7% durante 50 años como la B esto me parece que tengo que confiar mucho en ti para aceptar la pérdida que voy a tener no eso se llama escupida en la cara de los trabajadores ¿por qué? y cuál es el que se estaba ocupando instrumento C decidieron ya lo agarraron y no el estándar en PUR y la ficha en Rating dijo que eso se llamaba impago en abril lo dijo vamos a ver Patricio es decir repita por favor ese concepto es decir en 4 años no nos van a pagar ni intereses ni capital ni capital esa es ley esa es ley entonces si sumamos y hacemos aquí vienen ya los números sencillos vale a 7 mil le sumamos 2 mil son 9 mil ¿verdad? eso dijimos nosotros como mesa que costaba en primer año este sistema la superintendencia publica el boletín en enero y pega exactamente lo mismo 9 mil millones ajá ok vienen estos sinvergüenzas y dicen no señores no les vamos a pagar de esa cantidad durante 4 años entonces hagamos lo siguiente mire me gustaría hacer la cuenta cuánto dejan de pagar en 4 años 9 millones 9 mil perdón ahorita voy ok sería fantástico hacer 9 mil millones de dólares correcto no se va a pagar interés ni capital ni capital durante 4 años vale y es ley ya entró y ya estamos ya está ya lo decidieron sin consultar a los trabajadores ok ok vienen 9 mil millones hagamos los números cuánto ha perdido el fondo y después vamos a hacer los números de cuánto ha perdido usted en su cuenta individual ¿verdad? en cuanto al fondo o sea lo general ¿verdad? todo el fondo como le expliqué en el decreto 616 artículo 7 letra C dicen que nos van a dar un 7% entonces usted multiplica 7 por 4 y eso que es licenciado el 7% que están prometiendo más los 4 años de que no nos van a pagar nada y si usted multiplica 7 por 4 le da 28 28% es la pérdida de valor que ha tenido el fondo en general 28% entonces viene usted y dice ¿cuánto es el 28% de 9 mil millones? son 2 mil 600 millones lo que el fondo de pensiones ha perdido 2 mil 600 millones no 2 mil 600 millones millones es lo que ha perdido lo que no va a recuperar jamás el fondo en general y ese pisto deshizo está en el canje de la deuda no se va a recuperar así punto desapareció por la decisión de ellos ok y entonces en la cuenta individual licenciado ah ya tenemos los 2 mil 600 que es el resultado de la pérdida que es la pérdida y ahí entran los 4 años que no nos van a dar los intereses correcto 2 mil 600 millones de dólares perdido ya perdido ya ok ahora para que usted sepa cuánto perdido de su cuenta individual entonces usted divide 2 mil 600 millones entre 840 850 mil que son los que cotizan mes a mes y le va a dar más o menos 3 mil 400 3 mil 600 que su cuenta individual ya perdió 3 mil dólares si perdió ya perdido ya cada señor pensionado cada quien que está aportando a la pensión ya perdió 3 mil dólares ya entró perdiendo 3 mil dólares así es y sabe lo que es perder 3 mil dólares en este tiempo claro yo le pregunto todo eso es comprobable comprobable y que lo llamen claro y que usted lo explique con el mayor de los gustos bueno eso es lo que está ahorita fresquito que han hecho con los trabajadores pero todavía sigue verdad en que otras cosas se pusieron de acuerdo los políticos y las AFP hay en volver más millonarias a las AFP si es que Alfredo por lógica yo le pregunto a usted han dicho algo las AFP al respecto de todo esto durante todo este tiempo si o no se han quedado callados y ahora explico porque se quedaron callados en el discurso nos dijeron ah es que hoy le hemos bajado las ganancias a la AFP verdad vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto porque las AFP le cobran a cada cuenta un porcentaje para su manejo si pero vamos a ver si es cierto en el artículo 16 de la nueva ley que ellos llaman integral dice que las AFP va a cobrar un 1% de comisión si por administración antes o sea hasta diciembre 2022 en la supuesta ley derogada cobraban 1.90 de un 15% que ha aportado hoy subió a la cotización hoy se aportan 16 y cobran 1% ok en teoría se oye que le han bajado la comisión pero lo que no nos dicen es lo siguiente que en el artículo 16 anterior decía de que las AFP también iban a administrar unos documentos que son importantes en todo sistema de pensión que se llaman póliza de seguro en este caso de invalidez y de muerte ¿sí? ok yo he administrado pólizas de seguro Alfredo pero más o menos como para casi 200 empleados negociar los términos con las aseguradoras como decimos al buen salveño eso es un coyol Alfredo y estamos hablando para proteger póliza de seguro de vida en este caso lo que yo administraba se llamaba póliza de seguro colectivo pero solo eran contingencias normales dentro del horario de trabajo una indemnización de tanto en caso que falleciera y así sucesivamente eso es un problema y es difícil y es una gran responsabilidad ahora imagínense usted Alfredo una póliza de seguro para millones de afiliados que va a cubrir contingencias bien complejas porque ya me imagino el mamotreto de la póliza para ver los indicadores de cómo determinar si alguien es inválido al 50% al 75% o gran invalidez por poner un ejemplo solo por poner un ejemplo ni hablar de los riesgos profesionales o de las enfermedades comunes en el campo laboral los indicadores ya me imagino la gran responsabilidad que las AFP tienen ¿qué pasó hoy? pues esa responsabilidad se las quitaron y la asume el ISP las AFP están felices de la vida porque les han quitado una gran carga ok ¿por qué estoy explicando esto? ah muy bien vamos a un espacio nos quedamos ahí esto está interesante porque realmente no habíamos caído en cuenta esa tercera línea que han escogido en la cual el sistema entero vamos a recapitular si yo me confundo usted me puede corregir aquí en vivo y en público 2.600 millones de dólares ya perdió el sistema de pensiones y cada cuenta de los salvadoreños ha perdido 3.000 dólares así es así es nada más ni nada menos amigos televidentes vamos a la pausa ya volvemos sigamos con patricio pineda amigos televidentes recapitulando el sistema de pensiones ha perdido hasta la fecha 2.600 millones de dólares porque el gobierno no va a pagar ni intereses ni a capital como también cada cuenta ha perdido cada cuenta individualmente cada cuenta ha perdido 3.000 dólares ¿es así? sí sí ya sí comprobable que usted sea el responsable de lo que me está diciendo claro si es que tenemos nosotros que vamos a tener miedo si estamos del lado de la verdad y de la razón no hay ningún problema con eso ahora vamos con el tema de porque son más millonarias las AFP expliqué que las pólizas se las quitaron entonces la distribución de ese 1.90 anterior estaba así del 1.90 que cobraban de comisión fija 1.12 trasladaban para el pago de esas pólizas las AFP ¿sí? bien si a 1.90 le quitamos 1.12 ¿cuánto nos queda? 0.78 ¿sí? sí, correcto entonces los estados financieros al mes de diciembre del 2022 que funcionaban las cosas bajo esos números dicen que la AFP Crecer ganó 10.823.812 ¿verdad? y AFP confía 6.715.683 dólares sumando los dos nos da una ganancia neta o utilidad neta como dicen en sus informes financieros ellas mismas de 17.068.800 dólares eso es lo que ganaron con 0.78 ojo ¿y qué dice el artículo 16 hoy? que no van a tener 0.78 sino que 1% ¿sí? no lo digo yo ¿quiere averiguar dónde está lo que estoy diciendo? aquí está la fuente www.crecer.com.sb www.crecer.com.sb se va a la pestaña que dice documentos de interés que dice documentos de interés estados financieros y ahí va a haber un pdf titulado estados financieros al 31 de diciembre de 2022 con el informe de los auditores ahí se llama el título página 6 solo para que vaya a traer y en el caso de FP Confía váyase a www.confía.com.sb pestaña Conócenos Gobierno Corporativo y ahí va a haber un pdf que dice su título estados financieros al 31 de diciembre de 2022 página 9 ¿sí? entonces con 0.78 las AFP han ganado 17 millones veamos cuánto ganan hoy con 1% de acuerdo al sitio web www.ssf.gov.sb en la pestañita servicios y luego se va a estados financieros Alfredo al mes de junio de este año ¿sabe cuánto han ganado las AFP? 17 millones con 900 dólares más o menos 17 millones a junio no ha terminado el año 17 millones por 2 ¿cuánto? 34 son más millonarias las AFP que nosotros así es ¿por qué? porque los políticos negociaron para que estas fueran más millonarias hoy ¿a cambio de qué? de que usted tenga una pensión de miseria y los más jóvenes que estamos entre 30 y 40 años al 2023 peligramos que ni siquiera pensión vayamos a tener ¿cómo la ve? ¿desaparecería el sistema de pensión? pues el negocio no el sistema ya desapareció hace años ¿verdad? porque este sistema está alejado de toda óptica de derecho humano ¿ya? no existe el derecho humano a la seguridad social en este país no existe ¿por qué? porque los políticos se han prestado ¿verdad? a cambio de prebendas a negociar con las AFP ¿sí? ¿y cuál es el premio para el trabajador? hambre en su vejez ¿le parece justo a usted eso? yo no sé si si usted aún con esto le he dado a las páginas los sitios web es más y le voy a dar la fila porque es una hoja de cálculo de esos 17 millones y pico a mes de junio fila 18 de la hoja de cálculo ahí va a haber ahí dice utilidad bruta al mes de junio y le está hablando de 17 millones a junio lo más lógico que se repita esa cantidad entonces 17 por 2 son 34 millones ¿cómo la ve? entonces yo no sé si usted aún así va a votar por esta gente sáquelos a la calle mire ahora quiero decirle algo ¿por qué tanta pasividad entonces de los trabajadores salvadoreños ante esta situación? por dos cosas la primera porque el trabajador no le estoy diciendo que hay que ir a dar fuego a San Salvador no lo ideal sería eso no 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 yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo que gestión lo ideal sería que que aquí sucediera que los trabajadores se levantaran como hicieron en Francia y Argentina Chile ya los trabajadores al ver Chile también sus derechos eso sería lo ideal para que escarmienten estos sinvergüenzas políticos que están en la asamblea legislativa eso sería legal pero ¿por qué no es? bueno porque nuestra cultura tiene un mal antropológico y está en un libro te lo voy a citar se llama Cristóbal Colón El Quijote de los Océanos ¿aí se llama? es de 1902 es el libro ¿autor? Graham Bill entonces ahí dice que a esta zona de las Indias Americanas Cristóbal Colón se trajo solo lo podrido de la sociedad española ¿verdad? en la pinta en la niña de la Santa María si el único cuerdo que venía ahí era Cristóforo Colombo que los reyes de España lo mandaron con la porquería social que tenían ahí proscritos violadores asesinos ladrones etcétera porque los consideraban un loco y querían que lo mataran se lo comieran en medio del mar verse desesperado y la sorpresa es que descubrieron un nuevo mundo nuevo mundo ¿verdad? y adivine que Alfredo los virreyes de este sector de México Guatemala El Salvador y toda esa gente eran esos proscritos entonces ahora usted entiende por qué solo porquería de políticos tenemos al frente no yo digo que por qué la gente que se ve afectada tiene tanta pasividad ahí voy yo ahí voy yo con eso ese es el primer mal antropológico que tenemos comprobado científicamente ¿sí? segundo mal la palabra pensión ¿sí? ojo la palabra pensión que es parte de un gran derecho llamado seguridad social la vemos como producto acabado y el salvadoreño como lo ve como un producto acabado dice aquí que llegue aquí que no sé qué sí pero hay un proceso para que eso sea un producto y esto es ley escrita en piedra no es invento mío todos vamos a llegar a viejos quienes no llegan a viejos son por los que se van antes se mueren antes no sé si usted se quiere morir antes pero si usted quiere llegar a viejo defienda esto que es suyo aquí le estamos revelando información para que usted se defienda no tome aptitud pasiva porque nadie absolutamente nadie va a hacer nada por usted sino usted mismo punto y lo último es el miedo si alguien tiene tu miedo tú eres esclavo de ese que tiene tu miedo esa es una realidad entonces aquí cojones y ovarios señores y señores salvadoreños hay que defender esto ¿verdad? y al menos este servidor está dispuesto hasta las últimas consecuencias pero yo no me voy a dejar a mí ellos saben perfectamente que no les tengo ni el más mínimo miedo del más mínimo miedo estoy dispuesto a encararlos en las condiciones que sean porque han sido sinvergüenzas ladrones punto ya y tienen que irse fuera usted no tiene por qué votar por esa basura política que está en la asamblea legislativa eso es todo muy bien esto ha sido todo estamos en una situación crítica como nunca antes así es bien perfecto gracias Patricio por su venida vamos a ver cómo esto qué fecha le ve usted de una coyuntura una coyuntura importante a este a este problema bueno desde ya no las organizaciones de trabajadores no les veo la oposición política cómo la ve es un desastre que son un desastre todos los políticos en este país qué triste que son un desastre cree que la oposición política puede ser frente escuchen a la gente sabia si escuchan a la gente a la gente sabia a la gente que les ha aconsejado que les ha dicho más o menos qué es lo que pueden hacer de una vez y por todas escuchen porque hasta este momento oposición son un desastre así todos ustedes son un completo desastre barbas en remojo es decir han puesto la bandeja servida para el gane es que independientemente de eso el ser un desastre es no escuchar a la gente valiosa de este país si todo porque los partidos chiquitos de oposición cuál es el problema son sectaristas ya si ven a alguien brillante no me va a quitar el puesto no me va a cultura basura quitémosla ya de la mente si no no vamos a salir adelante ya y los otros dos monstruos que parieron a esto que está hoy ni hablar son más detestables ARENA y LFMLN ¿de quién? ARENA y LFMLN ellos ellos parieron esto que está aquí ellos son los responsables aún de todo esto sí ellos son los culpables porque ellos lo parieron y por dignidad y por respeto al salvadoreño ustedes no deben de competir en las elecciones deben de hacerse un lado y poner a gente realmente recta con capacidad con propuesta con incidencia para que esta cosa por lo menos medio cambie a través de la jornada de lo contrario no no le veo nada perfecto de verdad que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido y no se vislumbra una salida a esto que el todopoderoso nos ampare perdón que el todopoderoso nos ampare que nos ampare totalmente patricio que gusto tenerlo nuevamente porque nos había perdido para servirle cuídese pero sobre todo gracias a usted amigo televidente que ha estado con nosotros durante esta hora reveladora de las cosas que están ocurriendo que están ocurriendo en nuestro país hasta la próxima Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora y